Sánchez ha fletado 31 vuelos de ilegales desde Canarias a la península en solo 49 días. Uno cada 38 horas, señor Simón. Bueno, otra vez más, la política de Sánchez donde quiere, no sé en base a qué acuerdos o a qué tratados internacionales, es llenar España de inmigrantes ilegales que además tienen unas prerrogativas que no tienen ni siquiera muchos de los propios españoles donde se está insultando todos los días a determinadas personas, por ejemplo, vistiéndoles con ropa de la Guardia Civil, como hemos visto, hospedándoles en hoteles de cuatro estrellas cuando tenemos a compatriotas nuestros con el tema del volcán de La Palma viviendo desgraciadamente en unos chamizos allí que ni siquiera esto, yo creo que es otra incompetencia más del gobierno que además usa los recursos públicos para desperdiciarlos y tirarlos. Lo que tiene que hacer con esta gente es mandarlos de vuelta a su casa y exigir que si quieren quedarse aquí o si quieren venir aquí lo hagan de una manera legal y ordenada, que no hay ningún problema. Nosotros, yo creo que cualquier español de bien estaría encantado de recibir a cualquier persona de bien que venga de fuera y que venga con un orden. Lo que no puede ser es que tengamos dotados unos presupuestos un presupuesto tan salvaje para esta gente, mientras que España tenemos casi un 20% de la población en riesgo de pobreza. Yo lo siento, llamadme lo que queráis, soy un facha, soy un idiota, lo que queráis, pero mira, antes los de aquí, lo siento, antes que coman estos, es que parece mentira, pero que coman los españoles, pues haga los demás, que vuelvan por donde han venido, o que se los den a la Unión Europea, o que se los den a Marruecos. Así es claro. Bueno, esto es parte de la desestabilización a la que nos está llevando Sánchez y seguramente son futuros votantes de Sánchez. Lo que sí que hay que plantearse, desde luego, es que habiendo españoles en situaciones de necesidad, pues lo siento en el alma, pero hasta que no resolvamos los problemas internos no podemos aquí hacer el bien. Porque además aquí nos encontramos primero con que aquí se hace el bien y se esto con el dinero de los demás y con las fronteras de los demás. Me parece que Meloni lleva muchísima razón cuando dice que, puesto que estos señores no vienen en Patera hasta aquí, ni vienen en Cayuco, ni muchísimo menos, sino que vienen en unos barcos, que por favor a esos inmigrantes que vienen en esos barcos, se les lleve a la bandera a la que pertenecen esos barcos. Si son barcos y tienen bandera canadiense, que los manden a Canadá, o que los manden donde es el barco. Lo que no podemos es, pues eso, que estos barcos hagan el bien a costa de las fronteras de países. Es que no es el problema, porque los de Lópera son españoles. Son españoles. Que van mucho a Cataluña, claro, que son los que llaman, a los que llaman estas pateras en cuanto salen. Y van a recogerlos hasta su punto. Pues el Open Arms, yo supongo que tiene que haber alguna forma de desactivar ese barco. Aparte de que hay otros que vienen que no tienen esa bandera. Pero vamos, es que lo que no puede ser es que se llene esto de gente a la que no vamos a poder asistir, salvo que subamos el IVA al 25, al 27, al 28, a lo que haga falta. Y realmente, al final, yo siempre lo explico, un país en el que damos asistencia a la gente que viene, es como un barco, y tiene una capacidad. En el momento en el que esa capacidad se supere, se va a hundir el barco. Y nos vamos a hundir los que estábamos y los que vienen. Pues muy rápido con esto, señor Tombrillo. No, muy rápidamente, que la UIP, que no tiene corazones, pues ya sabemos dónde hay que mandarla, a la frontera. Ya está. Gracias.